Hola amigos de La Boda Aranjuez, estamos con Dani y con el equipo de Ciudadanos. Hoy han puesto una caseta y queremos que nos expliquen qué iniciativa. Cuéntanos. Bueno, hoy estamos aquí porque la semana que viene la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, se aprueba por fin la Lírica de la Comunidad de Libros para la Comunidad de Madrid. Es una pelea que llevamos los ciudadanos luchando desde que empezamos la legislatura y hemos sido capaces de conseguirlo y además con unanimidad de todos los partidos socialistas, podemos que estaban en contra de esto al principio, pero al final han entendido que es una cosa buena para todos los niños y para todos los padres de la Comunidad de Madrid. Al final, pues queremos aquí hoy, que hay tanta influencia de padres con niños, que tenemos en la feria, pues explicarles que hemos sido capaces de conseguir que se apruebe la Ley de Gratulidad de Libros en la Comunidad de Madrid. Una iniciativa muy buena por parte de Ciudadanos, que estará hoy aproximadamente hasta las 10. Sí, aproximadamente hasta las 10, hasta que se quede ya un poquito esto sin luz, tampoco molestan mucho, pero bueno, sí, mientras podamos estar aquí y se nos vea, pues estaremos aquí y sobre todo también para felicitar a todos los vecinos de Aranjuez las fiestas, que disfruten de estos días, de tranquilidad o de diversión, lo que ellos quieran y por supuesto dar un saludo a todos los seguidores de La Voz de Aranjuez. Pues nada, mandamos un saludo a los amigos de La Voz de Aranjuez de aquí y bueno, desearos mucha suerte con esta iniciativa y que bueno, pues es un placer contar con vosotros en nuestro medio. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego amigos. Un saludo.